Ahí va el boys ahora, le va a pegar al arco, un rebote, le va a quedar a clusenar, está en medio, viene para Lezman, está, goooooool, goooooool Goool boys, Germán Lezman, como el pescador de ilusiones, como un piloto en medio de las tormentas, los truenos le daban por todos lados Y él estaba ahí, caña al hombro, lista para tirarla, y cuando la tiró vio que la pesca venía bien Porque el arquero Herrera dio un corto rebote después del remate, violento de media distancia con Blanco pegándole contra el palante derecho Y el arquero volvía a ponerse de pie, y mientras se ponía de pie después de aquel remate, por parte del jugador del boys, Jaime Aparece otra vez Lezman, para tirarla, de zurda cambiándole la posición de ataque a la pelota Y el balón entró cruzado, con el arquero cayéndose, para meterle a Old boys la tranquilidad de casi salvarse del descenso Pero a la vez, darle vida a Chacarita en el campeonato, gana Old boys, Old boys tiene 1, Talleres 0, Chacarita cierra el puño, pega el golpe en la mesa Old boys le da vida, gana Old boys 1 a 0 Lezman, 38 del segundo tiempo Y como en la definición de la primera vez Metropolitana, las emociones van a estar en el final Lo que es la vida del goleador, no había tenido nada clarito Lezman Intuyó que ese remate de Jaime podía tener picante y rebote La fey va a agarrar el nuevo problema, esta pie ha venido, camino al gol, camino al gol, camino al gol La llegan excursion a gol, 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 gol GOOOOOOOL GOOOOOLL ¡Gol de Talleres! ¡Gol de la Té! ¡Gol de Clujaner! Si parece que el partido lo definían los nueves, si los goles estaban en el banco de los nueves, y ahí apareció Clujaner, otro pescador de ilusiones, otro remate desde la boca del área, en el enganche del quiebre, el pase al medio, y entre el punto penal y el área chica apareció Clujaner ante la salida de la rojera Rosa para anticiparlo, y el nueve convierte el gol, los goles vienen generados desde el banco, primero el remate de Jaime, ahora el remate en puesta en posición de ataque de Reynoso, la definición de Clujaner, Talleres rápidamente lo empatan y festejo Hugo, ni ponerse contento, ni acomodarse las ropas, Talleres 1, Hoy Boys 1, ahora Clujaner, casi 40 del segundo tiempo. Bueno, y qué decir, no pude terminar ni siquiera de comentar la jugada anterior, se guardaron todo lo mejor para el final, como lo dijo Claudio, a partir de ese bombazo de Jaime, llegó el gol de un goleador a partir de la asistencia de Reynoso, llegó el empate de Clujaner, se abrió el partido acá en Floresta, las cosas vuelven a estar como entonces, pero con un poquitito más de pimienta, la que le dan los goles, parecía que Alboy se salvaba de todo, y Chacarita se metía en serio en la pelea por el ascenso, sin embargo, enseguida apareció Clujaner, que este sí la peleó contra todo y contra todos durante todo el encuentro, si había alguien en la T que merecía su gol, era Clujaner, pone todo en su lugar el equipo de Kudelka, no tuvimos ni tiempo de comentar entre un gol y otro, llegaron las emociones aquí en Floresta. ¿Cómo fue ese minuto y medio en San Martín del gol de Alboyz al empate del equipo de la T? Y un grito, obviamente con tristeza, primero delirio, delirio, saltaban todos hasta el bronco de suplente, pero rápidamente, como ustedes dijeron, no habían ni siquiera de matar un gol acá, de repente todos se miraron. Sale desde la izquierda Gustavo Toranzo, otro rebote, va a dominarla el zapito, se viene Encina, entre dos, entre tres, se lleva la pelota Encina, Caracolea, va contra el área, Clujaner, de media vuelta para Encina, un rebote en el camino en García, y la pelota se pierde afuera, última jugada ahora sí, 48-50, Pesota le dará el último centro de la tardecita, Talleres, a ver qué pasa en esta, 48-59, 49, tiempo cumplido, 49, centro Alaria, la busca Encina, la busca Clujaner, rebote en el camino en García, De Talleres de Córdoba, Iñazú, en la última jugada de la tarde, en el crepúsculo del partido, se morían las ilusiones, jugaba y sin fichas, el clubier cantó última bola de la noche, y en esa bola final, el Cholo Iñazú, clava un remate arriba contra el parante derecho de un losa que quedó quebrado, quedó sin poder resistir, la pelota dio un beso contra las redes, y el Cholo Iñazú, de un zurdazo extraordinario, en el arco que de espaldas a Álvarez Jonte, los junta a todos, y pone a Talleres en la primera división del fútbol de la República Argentina, vuelve a primera, una docena de años, purgando sanciones, purgando olores, purgando amalguras, lo pone a Talleres en primera división, el Cholo Iñazú, Iñazú, y este borrado de letras doradas de su nombre, para la historia de este Talleres, si aquellos fundadores del 12 de octubre del año 1913, alguna vez soñaron con un momento épico, fue este, fue este, del Cholo Iñazú, cuando parecía que Talleres ya no podía, cuando venía el boys a buscar la pelota, y la saca desde el fondo como se puede la Quintana, mientras se sigue jugando el partido, y pesó esta marca al final, y ha ganado Talleres, y asciende Talleres a la primera división del fútbol de la Argentina, Talleres campeón, Talleres campeón, la T gana el título en la B nacional, Asciende a primera, Talleres vuelve a lo más alto del fútbol argentino, y esos saltos, y ese puñado, como si fuera un racimo, de fútbol azul, todo azul, la tarde se transforma en un solo color, imagina lo que será el barrio Jardín, lo que será la boutique, lo que será la plaza San Martín en Córdoba, si hasta parece que las sierras compovean, si parecen que se ríen, que sonríen, parece que hubiera algún quiebre en ese, escaloinada, yendo por los caminos de Córdoba, Talleres cruzó la cañada, y llega a la primera división del fútbol de la Argentina, ¡lo logró Talleres! Ese mismo equipo, el que alguna vez ganó la Conmebol, el que jugó en el torneo federal, el que cayó en el ostracismo, el que pasó por el olvido, el que pareció helado, ahora lleva en andas a Guiñazú, un hombre que pareció que no iba a poder jugar por una fuerte, por una seria lesión, el fútbol es esto, de la extrema unción a la gloria, y solo un paso, cruzó la grieta Talleres, y se mete en la división más grande de la República Argentina, un festejo grande, escuchemos la palabra de Kudelka, escuchemos la palabra de Kudelka, el técnico, el maestro mayor de obras, el hombre arquitecto de esta victoria.